Amigos de Diario Evolución, bienvenidos a otra edición más de Te Gusta, Te Asusta, O. Hoy les preguntaremos a los ciudadanos qué sienten sobre los jóvenes banda. Acompáñenme a ver qué respondieron. Pues yo creo que no debes como criticar a una persona simplemente por el hecho de que venga de alguna colonia como de ese tipo de personas. Yo creo que puede haber personas súper honestas, no puedes juzgarlas simplemente por lo que ves. Hay otras personas que se ven súper elegantes, súper amables y al fin y al cabo te das cuenta que la imagen no define quién eres. Sí, de repente no, sí, como que sí, sí espantan cuando ven en bola porque luego ya se dedican a saltar y todo eso. Pues en ocasiones yo creo que preocupación porque a veces no son digamos amables sino están en un cierto punto que llegan a ser agresivos con los demás. Son pandillas que se dedican a robar, a asaltar, a matar, pero son personas, ¿no? Preocupante, ¿no? Porque de la ociosidad como que vienen los malos pensamientos, luego las malas acciones, de ahí se deriva la inseguridad. Miedo y susto no, ¿por qué no? Pero tampoco es como wow, diversión o que llame la atención, o sea, más bien es como que pues bueno, ellas... O sea, cada quien pues se divierte a su manera, cada quien tiene como que wow, si eso les llena a ellos, adelante. Pero pues nada más, o sea, no es como que ni me llame mucho la atención, pero tampoco que sea ay, si no, no duermo por eso. Me ocupan y me preocupan, porque igual yo tengo hijos de esa edad, me preocupa porque las juventudes están cada vez más desorientadas, cada vez se inclinan hacia lo malo porque es lo fácil. Me divierten, porque convives, porque te distraes básicamente. A mí me intriga porque, vaya, tienen otra cultura, no sé realmente qué están pasando, qué están viviendo o qué pueden llegar a escuchar. Entonces pues me da mucha curiosidad que, ¿cuál es su estilo de vida, vaya? Es como algo normal, se me hace normal. Bueno, pues primero que nada no me molesta, yo creo que no es algo ajeno a nosotros, porque pues nosotros como sociedad estamos prácticamente al pendiente de todo ello. Y más que nada yo creo que si nos asusta es por tabú. Creo que es algo multifactorial, o sea, no es algo que me espante, pero sí es algo preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque bien esas personas pueden estar haciendo muchas cosas y sin embargo se engloban en algo. O sea, puede ser por algo del hogar, que no reciban una instrucción como lo dijo el abogado. Y bueno amigos, así concluimos una edición más en donde las personas nos dijeron que los jóvenes bandas son un sector vulnerable, sin embargo es importante no discriminarlos. Mi nombre es Katia Flores y nos vemos en la siguiente edición.